Soy la hermana de Cachito Fernández y de Oscarcito Fernández. Me llamo Tata, me dicen Tata, ese apodo me lo puso Cachito cuando éramos chiquitos. Hoy es 24 de septiembre. Estuve muy tensa todos estos días, muy muy tensa, dolida. Me aparecían los recuerdos que tengo enquistados y me dolía muchísimo. Pero ahora estoy contenta, estoy tranquila. Oscarcito me ve. Pude testimoniar de la barbaridad, de la tragedia que vivimos y lo que le pasó a él. Me faltaron algunas cosas. Faltan muchas personas todavía a juzgar que no están acá, pero que bueno, con un poquito más de tiempo lo vamos a ver. Cómplices y responsables. He podido declarar y he tenido el placer de que detrás mío, Groce, uno de los involucrados, uno de los responsables, confesara, pidiera declarar y detrás mío, a quien miraban siempre con desdén, con desprecio, que yo pudiera decir brevemente que él cumplía órdenes de un tal Calvi, a quien involucró ahora, que fue a buscar el cuerpo a Banfield, cosa que dudo porque mi hermanito estuvo en la huerta secuestrado y salvajemente golpeado ahí. Y pudo decir eso, no sé si para salvarse, para involucrar a alguien o no sé qué, pero, bueno, provoqué esa reacción. Estoy esperando ahora, esperando que los condenen, para que mamita, quien sufrió tanto hasta sangrar, para que, digamos, no sé si decir descanse en paz porque no, Oscarcito está latente entre nosotros, Oscarcito está latente, está vivo, cuando nos reímos lo nombramos, lo nombramos ligerito, sin profundizar demasiado, porque nos duele muchísimo que no esté, pero compartimos, ¿te acordás cuando Oscarcito? Pero repito, rapidito, porque nos hiere, lo queremos cuidar a cachito, que aún amamos tanto, con quien nos reímos, con quien tomamos mate y cuidamos tanto, y por mamita también, que le debemos de su enfermedad a esta gente que le provocaron diabetes. Y bueno, y acá estoy con mis hermanos, a la vez con miradas tristes tenemos, pero sonrisas, sonrisas, no sé si es esperanza, no sé si es recuperarse, pero, bueno, eso, estamos juntos, eso, estamos juntos, y esperando que los condenen, que los condenen.